Espléndido sol Cuéntame en tu rayo, mi hermano, la historia del niño ¿Cómo fue ese día? ¿Cómo fue ese día? Con arregla de luz Cuando vino al mundo el niño Jesús Cuando vino al mundo, mi hermano, el niño Jesús Tú lo sabes todo, lo ha dicho Jesús La estrella que alumbra, brilló con su luz Tú lo sabes todo, lo ha dicho Jesús La estrella que alumbra, mi hermano, brilló con su luz Monarca divino, monarca divino Dime mis anhelos ¿Qué color tenían las nubes del cielo? ¿Qué color tenían, mi hermano, las nubes del cielo? Ángeles bajaron, ángeles bajaron De pases hermosas, del jardín celeste, le trajeron rosas Del jardín celeste, mi hermano, le trajeron rosas Tú lo sabes todo, lo ha dicho Jesús La estrella que alumbra, brilló con su luz Tú lo sabes todo, lo ha dicho Jesús La estrella que alumbra, mi hermano, brilló con su luz El día fue claro, el día fue claro Y fue medio oscuro Y el azul del cielo, se puso más puro Y el azul del cielo, mi hermano, se puso más puro Como era José, como era José Expresó alegría Como era su madre, la Virgen María Como era su madre, mi hermano, la Virgen María Tú lo sabes todo, lo ha dicho Jesús La estrella que alumbra, brilló con su luz Tú lo sabes todo, lo ha dicho Jesús La estrella que alumbra, mi hermano, brilló con su luz Monarca divino, monarca divino Dime mis anhelos ¿Qué color tenían las nubes del cielo? ¿Qué color tenían, mi hermano, las nubes del cielo? Ángeles bajaron, ángeles bajaron De pases hermosas Del jardín celeste, le trajeron rosas Del jardín celeste, mi hermano, le trajeron rosas Tú lo sabes todo, lo ha dicho Jesús La estrella que alumbra, brilló con su luz La estrella que alumbra, mi hermano, brilló con su luz El día fue claro, el día fue claro Y fue medio oscuro Y el azul del cielo, mi hermano, se puso más puro Y el azul del cielo, mi hermano, se puso más puro Como era José Como era José Expresó alegría Como era su madre, la Virgen María Como era su madre, la Virgen María Tú lo sabes todo, lo ha dicho Jesús La estrella que alumbra, brilló con su luz Tú lo sabes todo, lo ha dicho Jesús La estrella que alumbra, mi hermano, brilló con su luz La estrella que alumbra, mi hermano, brilló con su luz La estrella que alumbra, mi hermano, brilló con su luz La estrella que alumbra, mi hermano, brilló con su luz